Esta vez continuando con el programa, definitivamente que estoy aquí enfiebrado, quemando fiebre y todo sobrejuega. Lo más importante es que estoy con un amigo de hace muchísimos años, Guadalupe Sintrón, que tiene, del pueblo de Naranjito, que no es de aquí, el pueblo de Naranjito, aquí a San Juan Adorado, para disfrutar de esta actividad y que el pueblo disfrute de su automóvil. Esto es un Ford 1931. Yo quiero que tú le expliques al público la peculiaridad que tiene este automóvil y, ¿por qué tiene el costo de taxi? Bueno, de taxi lo hice porque siempre anhelaba, venían taxis. Y en una feria de Hershey, ¿tú sabes el cuello de Hershey? Sí, claro, claro. Pues en Hershey se celebra la feria de autos antiguos más grande del mundo y conseguí el guionbo de taxi. Y entonces, pues, yo dije, aquí está la oportunidad de hacerlo taxi. Y lo hice taxi. Me imagino que tú lo alquilarás para bodas y quinceañeros y todas las cuestiones. Lo hago, pero ya últimamente... ¿Qué motor tiene este automóvil? Esto tiene cuatro cilindros, seis voltios, original todo. ¿En original? Original. Mira, y hay un detalle que me... Un dato muy curioso, que es que tú, la pintura de este automóvil, yo lo vengo viendo hace más de 20 años así mismo. ¿Qué tiempo tiene esta pintura? Ya antes, como 30 años. ¿Como 30 años? 30 años. Y ya en mi poder, este carro lleva 40 años en mi poder. Mira que bien, está que bien. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para hacer algo raro de este carro, se llama Slank Wind Shield. Si te fijas, el corte es de menor a mayor. Ok. A este carro no se le puede poner la visera. ¿Como si fuera córico? Exacto, mira que bien. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. No, está con nosotros. Y sabe que estamos los viernes a las 11 y los sábados a las 11 y media por Guapa Deportes, canal 4.2. Lo veo. Así que... Lo veo siempre. No, 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 no ¡Gracias!